Bueno, quiero primeramente darle gracias a Dios por esta oportunidad. Como Iglesia Presbiteriana en Venezuela, queremos agradecer a cada una de las personas, Iglesias Presbiterianas, que han estado colaborando con los programas de alimentación que estamos desarrollando en Venezuela, con las becas hacia los niños. Realmente ha sido una bendición. En medio de la crisis hemos sentido el acompañamiento en oraciones, en cuidados que han tenido para con la Iglesia Presbiteriana en Venezuela. Desde la Junta Coordinadora del Sino, hoy está su moderadora, pues queremos agradecer que sigan orando por Venezuela, que sigan apoyando nuestros planes de alimentación y nuestros programas de becas y de ayudas hacia los más vulnerables, hacia los más necesitados. Estamos a su disposición, tenemos nuestros correos electrónicos, tenemos todos los medios para que ustedes nos puedan apoyar. Y gracias a ustedes por estar pendientes, gracias a Dios por su compañía y sus cuidados. Y sabemos que la Iglesia Presbiteriana en Venezuela está llegando hacia los más vulnerables. Con la ayuda de ustedes podemos seguir adelante. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Gracias. 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 Gracias.